¿Cuándo abrirá el Parque Aztlán de Chapultepec? Martí Batres responde. De acuerdo con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, la apertura del Parque Aztlán en el bosque de Chapultepec tendrá que esperar, por lo que aún no hay fecha de inauguración a pesar de que este 30 de agosto tendría que haber abierto sus puertas. El Parque Aztlán sustituirá la extinta Feria de Chapultepec y, según el jefe de gobierno capitalino, no se abrió al público pues la obra aún tiene modificaciones por hacer. Sin embargo, Martí Batres dijo que en los próximos días se encenderán las luces de la Rueda de la Fortuna. El proyecto tiene dos etapas en construcción. El avance hasta esta fecha es de 15 atracciones instaladas y 10 juegos de destreza. En la segunda etapa de construcción se instalarán otras siete atracciones. Todos los avances dependerán de la empresa constructora.